Más de la mano, ¿está jugando el carro? Pues a mí me dijo que... A mí me dijo el güey que... Que él iba a sacar el carro y le dije que no. Quita, Iván. Ha, ha, ha. Te da, Iván. 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 La Cámara de la Cámara La Baja Gracias por ver el video.